En otro vídeo ya os enseñé cómo desmonté un palet golpeándolo con una maza. Ahora voy a desmontar un palet europeo cortando los clavos con una sierra de sable. A este taco de madera le pongo un tornillo para poder colgarlo en las tablas. Lo necesito para poder sujetar con un sargento el palet a la pata de mi mesa de trabajo casera. Al cortar los palets sueltan un polvillo bastante asqueroso, así que es muy recomendable usar la mascarilla. Con una hoja para cortar metal y apoyando la base contra el palet, vemos que el sable llega un poco justo a algunos clavos. Pero si no da cortado algún clavo, en muchas ocasiones nos llega con cambiar la zona desde donde cortamos. Podemos pensar que si quitamos la base el sable llegará más lejos. Pero así lo único que conseguiríamos es que la cabeza del portasables golpee y rebote contra la madera. Así que siempre dejamos la base de apoyo puesta. Pongo el sable entre las tablas y empiezo a cortar, empujando la sierra para tener la base siempre apoyada en la madera. Si no hago fuerza con la sierra, a veces rebota. Sobre todo si la punta del sable llega muy justa a algún clavo y lo golpea en vez de cortarlo. No creo que estos golpes sean muy buenos para la sierra. Así que igual prefiero regular la base para que el sable no llegue a los clavos más alejados. Y cortar después esos clavos desde otra posición. Yo diría que en todo este palet sólo me rebotó en un par de clavos. Así que el próximo palet también lo cortaré dejando toda la longitud de corte del sable. Puede parecer una forma muy fácil de desmontar el palet, pero hay que hacer fuerza o el sable queda apretado entre las tablas y la sierra empieza a rebotar. Y hay que tener en cuenta que al cortar el último clavo de la tabla dejaremos de tener resistencia. Y si en ese momento no contenemos la fuerza y el empuje, la sierra saldrá disparada en la dirección en que empujamos, y nosotros detrás de ella. Así que si no tenemos cuidado podemos ir de narices contra el palet. Entonces no tengo que reúnen. Arriba o эту enzalgo. La base seiza por lajudal. Arriba el palet me ponía en 1,2€ a la batería. Arriba el palet. Ciancilla seiza por el palet. Arriba el palet. Claro que no tiene, no hay que verles. Te vea un palet. Vale menos la batería. ¡Gracias! Y para no aburriros demasiado, vamos a ver el proceso a 6 veces la velocidad real. ¡Gracias! 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 Puede resultar más cómodo sujetar algunas de las piezas con sargentos a una mesa estable. Aquí tengo la mesa contra la pared, para que no se desplace si hago mucha fuerza. Y vemos la velocidad real de corte. Puedes ver cómo hice la mesa en mi canal o en mi blog enredandonogarache.com. Y ya sólo me queda localizar y quitar todos los clavos. Mejor con un botador, pero si no con otro clavo los golpeamos para hacerlos salir. La mayoría sale muy fácil, pero a algunos hay que golpearlos con un poco más de fuerza. Además, muchas veces no conseguimos encontrar todos los clavos a ojo. Por lo que si cortamos las tablas o las cepillamos o regresamos, podemos terminar estropeando los discos, sierras y cuchillas de nuestras máquinas. La mejor opción es usar uno de estos detectores de metales, para asegurarnos de que localizamos todos los clavos del palet. Así podemos reciclar la madera sin el peligro de estropear nuestras máquinas de bricolaje. Algunos de los clavos a quitar no tienen cabeza, ya que se la cortamos, pero salen igual. Tan sólo hay que tirar de ellos haciendo palanca con el alicate. Y después de quitar todos los clavos de un palete europeo que está formado por 11 tablas, debería conseguir 10. Ya que una del centro siempre es necesario cortarla para poder acceder a los clavos. Y en este palet además tenía una tabla podrida y otra rota, así que como veis sólo recuperé 8 tablas. Es puede que segurar un periodo que es mucho como rec 없이 en cuanto a detective Todavía tenemos lo que aлось. Y los sangu 7 esposiones que tenemos dos辺es, de google 3 protes, 64 puntos, y, por todos mencionaremos a veces el schizophrenia. Para completos saya intentando que o Herta tendencia y le toma que no se calle como un alależyte, Para obtener la madera la parte tienes. Gracias.